No aumentar la temperatura por encima de un grado y medio es una cuestión de supervivencia. Las consecuencias del cambio climático son muy importantes sobre los servicios ecosistémicos y por tanto sobre nuestra calidad de vida. La sequía, las inundaciones, las olas de calor impactan sobre el rendimiento de los cultivos, sobre la pesca y sobre todos los servicios que proporcionan los ecosistemas que son fundamentales para nuestra vida porque somos parte de la naturaleza y de ella dependemos para nuestra supervivencia. Es importante también pensar que cambio climático y pérdida de biodiversidad son dos aspectos de una misma crisis. Esta crisis viene producida por un método de producción insostenible, por la actividad humana que de forma insostenible no ha respetado los límites de nuestro planeta. Por eso es importante repensar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, pensar en un nuevo paradigma y en un nuevo modelo de desarrollo que nos sirva para pasar de la emergencia al optimismo y a la esperanza en otro futuro.